Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia, si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Scorpio. ¿Hay alguien que esconda mucho amor por ti? ¿O que se haya ido? ¿O que no sepáis cuáles van a ser sus decisiones? ¿Habéis sufrido, llorado, pensado mucho en esta persona? Sepamos qué hará o a quién conocerás. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué siente, cómo podéis cambiar para que esta persona se acerque. Los sueños también se manifiestan. Scorpio. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos aquellos que seáis miembros del canal Nivel Magia tenéis un ritual de amor extremo para enloquecer a esa persona. Y voy a subir mucho más contenido. Alguna meditación para que él o ella se comuniquen. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Scorpio. Scorpio. ¿Qué siente esta persona? Scorpio. ¿Qué estará a punto de decirte o de ocurrir? San Rafael. San Miguel. ¿Cómo se siente el yin y el yang? Almas y llamas. Scorpio. ¿Alguno de vosotros conoce a esta persona? ¿De alguna empresa, local, gimnasio, un restaurante, un lugar en común? Scorpio. ¿Qué es lo que siente esta persona? La templanza. Muy cálidamente os vais a empezar a hablar o ya lo hacéis. Sagitario. Número catorce. Tenemos a San Miguel y con una persona que parece que siempre está contigo. Va a haber una cita. Luz del día, Scorpio. Vamos a colocar Sagitario. Le das paz. Enciendo unas velas para San Miguel. Estamos hablando de comunicación. ¿Quieres que se reconcilie contigo o vuelva? Entonces hazlo. Scorpio. ¿Qué siente esta persona por vosotros? La reina de copas. Cáncer. Hay un silencio. Buscando o revisando algún tipo de dispositivo de imágenes, de recuerdos entre vosotros. Scorpio. ¿Qué siente esta persona? El caballero de copas. Antes trató de salir. Amigos, mirad lo que sucede. Y recuerdos también. Hace mucho tiempo que esta persona está pensando en ti. Acuario Pisces en el caballero de copas. Tengo que decirte que si me aparté de ti, me fui. Si no pudimos hacer nuestra vida en común. Si tenéis fotos, esta persona las ve no solamente las que tú tienes hoy en día, sino algunas de hace mucho tiempo y otras donde le gustaría tener una vida contigo, poder salir, hacer viajes, una vida en común. Y pudieseis tener vídeos y muchas fotos de vosotros. Las sincronicidades también te llevan a tu persona. La reina de copas es cáncer, la vidente. Y muchas noches te has sentado aquí, pensando en esta persona. Y no solamente tú, Scorpio. Ambos estáis en una habitación soñando juntos. Y es muy romántico. Cáncer, caballero de copas, te va a escribir un mensaje, amigos. Acuario Pisces. Va a tener un detalle muy bonito. Un regalo. Puede ser que sean unas flores, mensajes muy románticos, audios para mi reina de copas, algunas fotografías. ¿Quiere que vuelvas a enamorarte? Scorpio, ¿qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué sucederá? San Rafael, San Miguel, ¿qué siente? Tenéis un espacio en común con el tres de pentáculos y esa carta del yin y el yang. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros, Scorpio? ¿Qué siente? San Rafael, San Miguel, ¿qué nos quieren decir? Guías, ¿qué ocurrirá entre vosotros dos? Scorpio. ¿Cómo se siente cuando no está contigo? Algunos tenéis pareja, lo entiendo. Scorpio, va a haber muchas noches románticas. San Rafael, San Miguel, ¿qué es lo que siente? Estoy triste. Mucho sin ti. Para algunos hablo de una relación o de un amor de hace muchos años. El cuatro de copas, cáncer. ¿Qué es lo que siente esta persona? La reina de espadas, Libra. ¿Qué siente? ¿Y si yo me acerco a ti? Tú podrías hacerme este corte con Libra? Tiene un miedo, amigos. A que tú puedas desaparecer y seguir tu vida. Scorpio, ¿qué es lo que siente? San Rafael, San Miguel, ¿qué os espera? El sol. Aquí hay un cambio. Días. ¿Qué es lo que siente esta persona, caballero de copas, la reina de copas? Muy claro, amigos. Alguien tiene una apatía a la carta de recuerdos. Piensa en ese pasado, las fotografías, lo que podríamos tener tú y yo juntos. Esta persona ha tenido idas y venidas, Scorpio, para algunos de vosotros. Y mira lo que se encuentra aquí con Libra. Miedo. Tú representas las mariposas. Tienes un gran intelecto en esta carta. Aunque sea Libra, todos estamos aquí, de alguna manera. Has sufrido, amigos, mucho. Y no quieres que vuelvan a hacerte daño también, con tu cuatro de copas. Si no vienes para ofrecerme algo sincero o para irte. Volver. Eso a mí no me interesa. La reina de espadas pone un alto. ¿Qué hace tu caballero de copas de nuevo? Son las mismas cartas, amigos. Acuario y Pisces, seduciendo a esta reina que eres tú. La viviente cáncer. Tengo un gran secreto de amor. No quiero hacerte daño. Y sí me he desilusionado conmigo mismo o misma por mis actitudes o lo que he hecho. Scorpio. ¿Qué siente esta persona? San Rafael, San Miguel. ¿Qué más quiere decirnos? Días. ¿Qué va a suceder entre vosotros dos? Tenemos aquí tu propia estrella, Scorpio. ¿Qué siente esta persona? ¿Y qué va a suceder? Un paje de copas que ha tratado de salir muchas veces. ¿Qué quiere con vosotros? Esta pena que lleva dentro. Scorpio. San Rafael. ¿Qué es lo que desea, amigos? Vamos a sacar una carta más. Scorpio. ¿Qué siente? Oscuros secretos se está guardando y tiene muchísimo miedo, amigos. Os tenemos aquí a vosotros y lo voy a dejar. La rueda de la fortuna. Volveréis a veros. Necesitas bajar esa espada, Scorpio. Vuelven a repetirse estas mismas imágenes. No hay una mala intención. Pero tú te estás guardando las espaldas con la reina de espadas. Y hasta prefieres estar solo o sola con una situación donde ellos desaparezcan y luego vuelvan. El juicio final. Hay que arreglar esta situación. El dos de bastos es Aries. Antes salía la estrella. Para mí es un faro. Es una guía esta carta. Hay que salir de aquí. De la zona de confort. Tu persona va a escribirte a través de las redes sociales. Instagram, YouTube... Tiene la bola del mundo. Un globo. Aunque aquí no lo veáis. El juicio final. Eres tú, Scorpio. Plutón. Número 20. Con Sagitario. ¿Tú me darías esta oportunidad? ¿Me has perdonado? Lo que he hecho. Ha podido causarme daño. Y karma. Necesita liberarse tu persona, Scorpio. También quiere darte otra declaración. Mi intención no ha sido la de dañarte. Cáncer, Pisces y Scorpio. Con este grandísimo as de copas que eres tú. Almas y llamas. Cuatro de bastos. Aries, Júpiter, Venus. Enamorado de una reina de copas. Una emperatriz. Un caballero de pentáculos. Virgo y Leo. ¿Tú me darías otra oportunidad? ¿Quiénes estáis separados, divorciados como la reina de espadas y no os fiáis de todo el mundo? Estáis con esta hacha en la mano. También podría ser para utilizar esta espada y cortar este hastío que tenéis ambos en este cuatro de copas. Una emperatriz. Libra, Tauro, Venus. Con un dos de copas. Un once. Once. Ojalá me hubiese casado contigo. Me hubiese quedado. Parece ser amigos que con el juicio final una persona no estuvo tan atenta a que podía perderos. El paje de copas, cáncer, piscis y escorpio. Es que todavía sigo teniendo esta corazonada de que tú me puedas rechazar y tengo miedo. ¿Os habéis dado cuenta que ha querido salir el nueve de bastos? También miedo. Si acercará escorpio, hablaréis. Aquí hay una relación muy bonita que madurará con el dos de copas y con la emperatriz. Y eres tú quien puede decidir si das oportunidad al amor de tu vida. Si hay personas viviendo muchísimos años y eso espero, amigos. ¿Quién está en tus recuerdos? No se puede volver atrás, os lo he dicho. Le he de esa carta, amigos. Mirad. La escribí porque cuando estamos pensando tanto en el pasado no disfrutamos de este presente ni podemos forjar futuro. Y tu persona tiene mucha, mucha ansiedad con el dos de bastos y la reina de espadas por no saber si tú le vas a contestar o no. Escorpio, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Acordaos de las citas, las proposiciones a la luz del día. Escuchad vuestras otras lecturas. También habrá noches de salidas, cenas, ir a un bar, a un cine, un paseo, escorpio. Bendiciones y que así sea para vosotros. Es muy hermoso. Podemos cambiar. Elegid, amigos. Gracias.